Tengan ustedes un excelente día. Les agradezco a los compañeros y compañeras de la Contraloría General de la República que nos permiten estar acá conversando sobre un tema muy importante, este más allá de lo financiero contable. ¿Cuál es nuestro rol frente a la transparencia y la rendición de cuentas? Vamos a hablar entonces un poquito sobre los actores que contribuyen de manera directa o indirecta en la preparación y la presentación de la información financiera que debe ser preparada, claro está, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Vamos a conversar un poquito cuáles son esos roles y responsabilidades particulares de cada uno de estos actores en el proceso de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. También vamos a abordar un poquito el tema este de este enfoque holístico institucional que debemos de considerar a la hora de abordar estos temas de transparencia y la rendición de cuentas de una manera integral. También vamos a reflexionar sobre los procesos de toma de decisiones que se ven fortalecidos mediante una información financiera íntegra, relevante y oportuna. Y también vamos a cerrar conversando sobre la importancia de la educación y la conciencia sobre la transparencia en todos los niveles de la administración pública. Pero primero vamos a hacer un pequeño análisis de esta prioridad con la que nosotros enfrentamos la gestión de la información financiera. Primero que nada, pensamos en el quién tiene que preparar esta información, luego, qué información se requiere, qué reportes se van a requerir de acuerdo con lo que nos dice la normativa. Posteriormente, vemos el cómo vamos a soportar la información para poder construirla de manera de que cumpla con ese requerimiento. Luego, pensamos en el para qué es la construcción de esta información financiera y al final de cuentas nos enfocamos en para quién va esta información. Pero la norma incluso lo menciona. ¿Cuál es el enfoque con el cual debemos de pensar en el proceso de gestión de la información financiera? Y entonces ahí hablamos de más bien el para quién. ¿Cuáles son esos usuarios que van a obtener la información? Posteriormente, vamos a pensar para qué ellos utilizan esta información. ¿Cuál es el objetivo con el cual ellos toman la información? ¿Y cuáles son esas decisiones significativas con las que ellos utilizan la información financiera? Teniendo claro eso, ahora podemos pensar en qué información es la que debemos preparar de acuerdo con la normativa, ¿verdad? Enfocada en estos usuarios, en la toma de decisiones de estos usuarios a los que les llegará la información financiera. La misma norma no habla de una información financiera, ¿verdad? De propósito general. Luego, entonces, vamos a pensar cómo construir y cómo soportar la información, obtenerla, clasificarla y poder presentar esta información. Sabiendo eso, ahora sí, quién es quien prepara la información y de ahí entonces podemos ver cuáles son esas habilidades que debe tener la persona, el grupo y los actores que están relacionados con esta información. Con este cambio de prioridad en el análisis del enfoque con el que vamos a construir la información financiera, creo que podemos obtener mejores resultados en el proceso de gestión de esta misma información. Bien, ¿cuáles son esos actores? Vamos a ver entonces en dos grandes partes. A lo interno, vamos a pensar entonces en dónde se genera el dato, ahorita vamos a la diferencia entre dato e información, dónde se genera el dato que vamos a requerir para recopilar, para clasificar ya todo el proceso posterior contable. Y son las unidades de gestión. Aquella unidad de mantenimiento, por ejemplo, que tiene salario, sus colaboradores tienen salario, también tienen necesidades de recursos y todo esto de alguna manera, aunque sea un tema meramente de mantenimiento, va a requerir recursos, va a requerir apoyo, va a requerir y va a gestionar estos recursos y eventualmente esto va a generar información. Entonces, todas y cada una de las unidades de gestión, lo que llamamos unidades primarias, ellas van a ser las gestoras de esta información. Luego entonces vamos a tener que pensar en ese cómo que hablábamos hace un momento y las unidades de apoyo. Pongamos un ejemplo, todo el proceso de soporte de la información a través de tecnologías. Entonces, de una u otra manera, estas unidades nos van a dar el apoyo para obtener la información, para procesar la información, para presentar la información. Todo el proceso entonces ahora sí contable, de organización, clasificación y presentación de la información. El aseguramiento y la verificación de que debe ser integral, y debe estar completa y de manera oportuna. Posteriormente entonces vemos a los auditores que nos dedicamos entonces a verificar no solo la calidad de la información, sino el ambiente de control en el que se genera esta información. Entonces, ahí vemos cuál es el enorme papel que tenemos desde el análisis de la gestión pura de la entidad hacia la consecución de la información. Y luego también colaboradores que de alguna u otra manera se convierten en consultores o consultores externos que nos ayudan de alguna manera en situaciones particulares de este proceso de construcción y mejora de la información. Por otro lado, tenemos los actores externos que nos condicionan cuáles son algunos de los requerimientos particulares que tienen y que se requiere que ellos lo obtengan. Organismos de control, reguladores, entidades de financiamiento y los usuarios especializados. Aquí dentro de ellos vamos a tener también aquellas entidades que requieren información para la preparación de información estadística de carácter interno o eventualmente de carácter nacional e internacional. Bien, ¿cuáles son esos roles? Entonces, ahora sí, centrémonos entonces en todo el proceso de construcción de la información hasta la divulgación. Empecemos por la generación de la gestión regular de la entidad que es ahí donde nace precisamente la generación del dato. llamemos dato, aquel número, aquel valor, aquel valor de la factura, del recibo, del requerimiento, ¿verdad? Estos son datos y dasen precisamente en la gestión pura de la organización. Ahora bien, viene el proceso de recopilación de ese dato. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Verdad? ¿Quién va a facilitarnos esta información y cómo está dispuesta esta información? De ahí saltamos entonces al procesamiento, registro y clasificación. Ahí es donde entonces el dato, el número, se convierte entonces con un grado de importancia hacia la toma de decisiones. Entonces, ahí vemos la acumulación de información, la suma, las verificaciones y las clasificaciones para poder incorporarlas ya ahora sí a los reportes que necesitamos preparar. Entonces, esa es la siguiente etapa, la preparación de los informes. Y de allí saltamos entonces a una verificación de calidad de este producto que llamamos nosotros informes financieros sobre esta calidad y forma en la que deben estar preparados. Una vez que tenemos eso claro, ahora sí pensamos entonces en la presentación y en la divulgación en las diferentes plataformas, ¿verdad? O medios en los que debe realizarse la presentación de esta información. Bien, vean de alguna manera cómo los procesos se ligan con los actores y con los roles que tienen estos actores con respecto a esta información. Aquí es donde entonces entendemos que no es el área contable el responsable de la información financiera, porque todos de alguna manera en el proceso vamos dándole nacimiento, gestión, ¿verdad? Proceso, calidad y presentación de la información. Entonces, tenemos que hablar de un enfoque holístico institucional. La información ya sabemos que tiene muchas fuentes, tiene alguna manera de construirse y presentarse. Entonces, tenemos que reconsiderar algunos ámbitos. Claro está el ámbito contable que de alguna manera es el rector de este proceso, ¿verdad? De constructar información financiera. También están todos los aspectos administrativos, ¿verdad? En los cuales necesariamente se basa la gestión de la entidad y que de alguna manera en esa gestión, en esos roles, en esas responsabilidades, ¿verdad? En esos perfiles, ¿verdad? Tenemos que considerar también que hay gestión de la información. Entonces, el compañero de mantenimiento, que hablábamos hace un ratito, también tiene que saber un poquito de conta. Sí, también tiene que saber un poquito de que esa gestión que él realiza tiene un efecto en la gestión de la información. También está todo el área financiera, ¿verdad? Que de alguna u otra manera es un soporte significativo, ¿verdad? Sobre los cuales nace mucha más información del área que la misma pura área de administración y también todo el soporte tecnológico con el cual vamos a darle entonces cabida, ¿verdad? Resguardo, preparación, ¿verdad? Y presentación de la información. También hay aspectos de carácter legal. O sea, los compañeros del área legal no están exentos de todo este tema de la preparación de la información. De hecho, tienen un área significativa, delicada, ¿verdad? En la cual nosotros requerimos esta información de situaciones particulares del área legal, ¿verdad? Porque esto condiciona el cumplimiento de la gestión y también de alguna u otra manera va a tener implicaciones hacia la preparación de la información financiera que nos permitan tomar decisiones con respecto a estas situaciones legales. También todos aquellos aspectos regulatorios, ¿verdad? En los cuales debe estar construida la información y que de una u otra manera responde también a una rendición de cuentas hasta estos entes reguladores sobre la gestión que tenemos y la gestión la miden a través de la información. Y también están los aspectos sociales, ¿verdad? El tema de accesibilidad a la información, facilidad de la información, claridad de la información, oportunidad de esta información. Entonces, de una u otra manera vemos que no es un tema que se encierra en las paredes del área contable, sino que tiene una interacción. La gestión, la contabilidad, digo yo, no se hace en el área contable. Se le da calidad y forma a esta información. Pues bien, ¿cuáles son esos procesos que tienen calidad, que les genera valor la información financiera a la hora de tomar decisiones? Una información, claro, está íntegra, relevante y oportuna para poder tomar estas decisiones. Bueno, procesos estratégicos de planificación y priorización de aquellos objetivos, ¿verdad? Con los cuales está llamada y obligada la entidad a responder a estas necesidades del público, ¿verdad? La asignación de los recursos, ¿verdad? La disponibilidad de estos recursos. La mejora de los procesos de gestión, ¿verdad? No solo la gestión de la información financiera, sino de la gestión operativa misma, ¿verdad? Y la gestión de riesgos que se genera a partir de las interrelaciones que tiene la entidad hacia lo interno y hacia lo externo, ¿verdad? Que es un tema que también vamos a tener que ir pensando en los requerimientos de información que tienen que ver con el área ambiental, ¿verdad? Con el tema de sostenibilidad, que entre otras cosas empezó por el clima, pero va a terminar con temas de derechos humanos, participación y otro montón de cosas. Después también, decisiones con respecto a la obtención de recursos, sabiendo qué debemos hacer, qué necesidades tenemos, dónde vamos a obtener la información para poder presentar a los entes que nos estarán dando, ¿verdad? Financiamiento. Y también, todo el tema del cumplimiento regulatorio, ¿verdad? También toma información financiera sobre estos procesos de su gestión de la entidad, ¿verdad? Donde nos están haciendo los procesos de verificación y que de alguna u otra manera estamos llamados no solo a hacer rendición de cuentas a estos entes, sino también a todo el público. Y es ahí en donde entonces viene un proceso que es importante, que es la educación financiera. Nos ven desde fuera por resultados, ¿verdad? Pero también es importante que estos resultados que el público ve de nuestras entidades lo vean desde el punto de vista de carácter financiero. Bien, entonces precisamente este es uno de los temas con el que estamos cerrando esta reflexión, es la importancia que tiene, ¿verdad?, la educación y la conciencia en la transparencia en todos los niveles de la administración pública. Y vamos a hablar entonces de cambios de paradigma. Ya no podemos hablar de una gestión contable. Tenemos que hablar de una gestión de la información financiera. Y ya hablamos hace un ratito que era íntegra, relevante y oportuna. Ya no podemos quedarnos simplemente con un cumplimiento regulatorio, sino que tenemos que extender estos procesos de información hacia una adecuada rendición de cuentas. Muchas veces no se conoce a la entidad completamente sin la información financiera. Y muchas veces también la entidad debe repensar cómo quiere ser vista desde fuera. Y los esfuerzos que muchas veces hacen las entidades para mejorar su imagen también deben estar acompañadas de una adecuada promoción de su información financiera. También tenemos que pensar que la información financiera debe ser utilizada no solo desde una gestión basada en presupuestos y no complementada con el área de la información contable para pensar entonces en una gestión basada en la planificación financiera. Hay cosas que no necesariamente las vemos en la ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque estamos viendo temas de carácter que se basan en el registro del devengo no necesariamente en el efectivo. Y no le estoy quitando importancia a la ejecución presupuestaria vital pero también tenemos que repensar que hay decisiones que se tienen que tomar con efectos a futuro y que debemos de medir ¿verdad? Los efectos que ha tenido en el pasado estas acumulaciones de devengo que tarde o temprano van a generar obligaciones a futuro o eventualmente beneficios y aspectos de riesgo también eventuales deterioros incluso que deben ser planteados en un informe financiero. Y entonces con eso vamos a dejar de pensar en el metro cuadrado que debo de cumplir esa visión por responsabilidades sino véndolo desde un enfoque integral o listo. Este proceso de rendición de cuentas no es solo un proceso de esto lo que hicimos sino que es un proceso de educación también. Entonces en todos los niveles de la administración pública y hacia el público hacia ¿se acuerdan del tema de prioridades? Hacia ¿quién va a recibir la información para tomar decisiones con respecto a nuestra entidad y a nuestras entidades debe ser visto desde un enfoque integral holístico inter y transdisciplinario ¿verdad? Entonces de esta manera podemos entender que la importancia de la información financiera es de carácter estratégico no podemos pensar lastimosamente y ustedes algunos podrán darme la razón porque lo han vivido no es lo mismo ver cuando se nos dan cinco o diez minutos para presentar los informes contables porque la importancia está entonces en todo el tema presupuestario no tenemos que equiparar las importancias entonces viéndolo desde esa perspectiva finalizo con esta reflexión y está dirigido a nosotros pero con vistas a que también esté dirigido a las jerarquías la información nace de la gestión si regresa esta información con decisiones hacia la gestión para mejorarla es una inversión pero si la información es archivada y simplemente es enviada a quien nos le está obligando a presentarla entonces no es una inversión sino una pérdida en el momento en el que nosotros entendamos eso y veamos que la información financiera es un instrumento de rendición de cuentas y de decisiones estratégicas la información contable financiera va a tener otro nivel un abrazo fraterno muchísimas gracias por este espacio y desde la Universidad de Costa Rica estamos a la orden para escucharlos la información que es mira significa entonces en esta